Y fíjate que yo tengo maestría en mercadotecnia y el módulo de investigación es pequeño, en realidad todavía no se le da académicamente la importancia. Yo soy maestra en la Quino y doy opinión pública, investigación de mercados, y también es una o dos materias y nos va muy bien, y no es suficiente. A mí me parece que las encuestas también hay que hacerlas. Yo digo, si eres encuestador y no has ido a tocar puertas y a levantar encuestas, tú no sabes de lo que estás hablando. Yo sí, yo hasta el 2006, de corredor, hasta el 2006 yo hacía encuestas. Yo, así, pero yo ya no, la edad es un impedido. La edad de vida y las corregadas. Porque además, eso no lo comentamos, pero para hacer una encuesta tienes que ir acreditado, el carnet, decir quién es, etcétera, sus teléfonos de localización. Todo, sí. Y mostrárselos además al que vas a encuestar. Y afecta también los días en los que vas, las horas en las que vas y tocas puertas, porque hay un problema interesante en las clases, niveles socioeconómicos altos. Entonces, pues bueno, me tocó ir a colonias de nivel alto. Pues voy a ir el martes a las 10 de la mañana a tocar puertas y te va a ver la muchacha del servicio. Y el encuestador se va a querer desocupar y se la va a hacer. ¿Esto es una bronca controlar a los equipos de campo? Ahí está el detalle, diría. Ahí está el secreto. Porque hasta ellos mismos se pueden pervertir, ya sea por flojera o también por dinero. Es decir, los equipos pueden decir, ya los localicé, pues ahí ayúdame, ¿no? Te tienes que dispersar muy bien el número de encuestas que hace un encuestador. Oye, ese encuestador, tienes que estar constantemente cambiando, no hay mucho cambio de personal. Y hay encuestadores que ya los conoces a tu equipo.